¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal preferido de fútbol, titanes o sí amigos. El día de hoy amigos vamos a aprender una jugada chula, 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 de la cual sacamos del top 5 de regates efectivos. Si no lo has visto, acá abajo te voy a dejar el link en la descripción para que lo cheques. Así es amigos, voy a explicar esa jugada que vieron en un principio de forma detallada, paso a paso, con algunos tips para que se la puedan aplicar a sus rivales. Y antes de comenzar este video no olvides regalarnos ese poderoso like de Ronaldinho, comentar en la parte de abajo que quieres saber de fútbol para que en este canal lo expliquemos a detalle. Suscríbete si eres nuevo para que actives esa campanita para que YouTube te avise doble vez cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno cracks, vamos a darle. Antes de comenzar con el tutorial quiero decirles amigos que este regate es muy efectivo y la verdad amigos está entre mis top 5 de mis regates. Yo veo amigo que también quiero que sea parte de tu repertorio. Como primer paso vamos a jalar el balón con la sola de nuestra pierna dominante de forma diagonal y cuando el balón esté en curso vamos a meterle una pequeña bicicleta hacia afuera con nuestra misma pierna que jalamos el balón. Después de hacer esto vamos como a tipo frenar el balón con la parte interna de nuestra pierna no dominante que en mi caso es la pierna izquierda. Una vez terminado el paso número 1 ahora lo que sigue es que el balón lo tendremos enfrente de nosotros. En ese mismo instante amigos vamos a meterle la elástica invertida al estilo de Ronaldinho saliendo disparados a toda velocidad hacia nuestro lado dominante. Ya juntando los dos pasos anteriores y con un poco de velocidad en los movimientos el regate se verá de esta manera. Una serie de tips que te doy para este regate es que tengas muy 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 perfeccionada la elástica invertida. Si crees que tu elástica es bastante chafa pues amigo no te preocupes aquí te voy a dejar un link en la descripción para que la entrenes. Y si se fijan amigos este regate carece de mucha velocidad así que amigo primero practica la lento despacio y ya lo último que la perfección es ¡Pum! Métele mucho punch para que ese rival no vea ni el humo del movimiento. Y bueno amigos espero les haya gustado les haya servido este video y por favor aplícasela a esos rivales que ya te caen gordos que ya están hartos de las mismas jugadas. Que les hagas esta jugada amigos estoy seguro que se la vas a aplicar de una manera ¡Pum! ¡Épica! Y si aún no nos sigues en las demás redes sociales amigos aquí abajo están apareciendo y también la de Capi y un servidor en la descripción. Gracias amigo por llegar al final del video y por todo el apoyo nos vemos en la próxima. ¡Gracias!